Era tiempo de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo lucía su verdor. Me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi desolación. Yo que de palabras bonitas no sé, le hablaba del cielo vestido de gris. De la beca al alba trinaba feliz, de arroyos que llevan al río su canción. Su nombre de pila jamás lo aprendí, porque de cariño la quise llamar. Mi flor de naranjo, ramito de azar, la vida sin ella la tengo de más. Era tiempo de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo lucía su verdor. Me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi desolación. Yo que de palabras bonitas no sé, le hablaba del cielo vestido de gris. De la beca al alba trinaba feliz, de arroyos que llevan al río su canción. Tanto la quería que así la llamé. Aunque ten...